¡Suscríbete! Me han dado, necesito ayuda Objetivos enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 Su helicóptero despliega soldados. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ha caído el objetivo! ¡Respite hasta la siguiente posición! ¡Centraos! ¡Si perdemos una posición más, se acabó! ¡Gracias tío! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Una menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ya estás a salvo. ¡Ataque aéreo inminente! ¡Estáis muy cerca! ¡Es el momento! ¡Mantenete la posición y ganaremos! ¡Necesito un médico! ¡Explosivo inminente! ¡Ha cubierto! ¡Tirador abatido! ¡Gracias! 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 ¡Ataque aéreo! ¡Ha cubierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tu compañero te ha vengado. Vuelves a la lucha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!